Donald Trump vuelve a la Casa Blanca con todo el poder posible, Joe Biden se dirigirá hoy a la nación y Kamala Harris dio ayer el discurso que pospuso cuando el recuento de votos ya auguraba su derrota. Visiblemente emocionada, prometió que volverá a la luz tras la oscuridad. Estar al día de lo que pasa en el mundo te lleva solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Harris se dirigió a sus seguidores desde la Universidad de Howard de Washington. Muchos de ustedes les dijo, saben que comencé como fiscal y a lo largo de mi carrera vi a personas en algunos de los peores momentos de sus vidas. Pero por el bien de todos nosotros espero que se nos sea el caso a Postillo, prometiendo que la luz brillará tras la oscuridad. Harris ha llamado ya a Donald Trump para felicitarlo. Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente de Estados Unidos vuelve a serlo después de perder unas elecciones en medio. Y también que un criminal convicto llega al despacho VAL. Algo que los votantes han pasado por alto porque su elección no deja dudas. Ha ganado en todos los estados clave, en el tradicional muro demócrata y en voto popular. Algo que los republicanos no conseguían desde hace 20 años. Las felicitaciones le han llegado de todo el mundo. Algunas eufóricas como las de Benjamín Etanyahu, Javier Milei o el vicepresidente italiano Mateo Salvini. También el húngaro Víctor Orbán ha hecho suya la victoria de Trump. ¿Y ahora qué? Se preguntan muchos. ¿Qué pasará en Ucrania, en Gaza, con los millones de inmigrantes sin papeles en suelo norteamericano y si Estados Unidos es lo primero, como dijo en su discurso de ayer, en la economía? Esperando el rumbo de la nueva administración, la unidad de la Unión Europea y de sus líderes es primordial, ha dicho el canciller alemán. Que ya ha hablado de la victoria de Trump y sus posibles consecuencias con Emmanuel Macron y hoy lo hará con el resto de colegas en la cumbre que mantendrán en Budapest. Por cierto, que el alemán ha confirmado la caída de su coalición de gobierno y habrá adelanto de elecciones. Y especialmente tranquila, se ha mostrado la presidenta mexicana, Claudia Senbaum, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Ere Europa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Ere Europa, tú decides. El huracán Rafael ha provocado otro apagón total en Cuba, el segundo en apenas dos semanas. El gobierno ha reconocido además fuertes daños por las lluvias y el viento en viviendas, infraestructura y la agricultura. Y las autoridades de Filipinas han evacuado a más de 10.000 personas ante la llegada del tifón Jinxin, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora. Buen jueves y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.